Pregúntale a la noche Si ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose En una misma piel La invito a cenar a mi mansión Un lacayo pasará a buscarla exactamente a las ocho Le dejo mi tarjeta Pasa, mamá Quiero agradecerte que has aceptado mi invitación Me siento muy mal por lo que pasó Te juro que yo no quise matarlo Bueno, a veces suceden esas cosas En los deportes y en la vida uno tiene que saber perder A veces para ganar otra Bueno, esta es mi casa Este perro Este perro Este perro Me lo ven en Pekín Haciendo reno Basta, no me hables así No acerques tanto Tus labios y caras No veas en realidad Que yo soy Esa pobre muchacha Que se quedó sin prometido En el momento que iba a ser llevado al altar Tonta Tonta Yo voy a hacer que olvides ese petiso No No me gusta que me digas tonta Me puede decir tontita si quieres Pero tonta no Tontita Ahora sí, ve Ahora sí ¿Qué dijo? Mamá Quiero presentarte a una amiga Esa es Conchola Conchola Mamá Mamá Las dejo solas No voy a lustrar el can Me alegra muchísimo Que una mujer tan guapa Y tan buena como usted Sea la madre de mi Ricardo A mí me alegra también De que Ricardo tenga A una pretendiente Tan bonita Tan concisa Qué cosa seria Qué cosa seria La masa sin cantera Qué cosa seria Corazón Qué cosa seria ¿A qué se dedica? Bueno, yo me dedico A la crianza de Petit Susponi Es un trabajo confortable De muchas horas Uy A veces tengo que peinarlo Y cantarle Mi pequeño pony 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 Yo en cambio soy modista Y peronista Ah, sí De la primera hora ¿Y de qué tendencia? Tendencia revolucionaria Ay, caramba Pero entonces no hablemos de eso Ah, no Mantengamos La dos baja Una amiga mía Conoció a Fidel Castro Y también a Firmenich Ah Sí Ah Una mujer Innombrable Vestida Vestida con tu Cosayal Con el cerebro No, deja, deja Oh, perdón Si te hace mal el recuerdo Deja ¿No estás cansada acaso De esta vida femenina? De este entorno masculino? ¿No estás cansada? Sí Que llame a Dios los pititos Y nos juntamos Nuestras almas féminas Pero usted Usted me está queriendo decir algo Yo te estoy queriendo decir Que me gustas Anas, no Que cosa extraña, ¿eh? Sí No sé qué me pasa Pero de golpe te vi Y sentí estímulos Esa me No sé si De verdad me da cierta impresión Esa me Te voy a decirte una cosa Así como me ves ¿Rodolfo Rani? Sí No hay una neutral ¡Mamá! Cuando ir vamos a contemplar Que de bombacha ¡Mamá! Sí Tu madre es Rodolfo Rani No, de ninguna manera Soy Olinda Beltis ¡No! Sí Tu padre Tu madre No soy Soy Rodolfo Rani De ninguna manera Soy la madre de Ricardo ¿Por qué no le dijiste Aunque sea tu hijo Que eras el padre Y no la madre? No soy el ¿Por qué? Mamá Mamá Sí Dilo, dilo Dilo, soy tu madre Dilo, soy tu madre Mamá Sí Esto va a doler Mamá a ti Y a mí ¿Por qué? Porque no puedo dejar Que un hombre en el final Cuando tiene que saberlo Que es la felicidad Se encuentra que su madre Es Rodolfo Rani ¡Toma! No, no, no ¿Por qué llegamos a esto? Ven Déjame Déjala esa Déjame Esa No Bésame No Una vez No puedo Esto viene muy sonido Viene muy raro Y muy rebuscado No, no, no Déjame Lo hago a la fuerza No 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 me hagas emplear la fuerza Conchola No Muérdela con el perro No 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 ¡Oh, oh, oh! ¿Ustedes lo buscaron? ¡Las, mi perro de Pekín! ¡Ustedes me buscaron! ¡Lito! ¡Me haré puta! Estaré tirada por las calles ¡Pediré limosna! ¡Me haré puta! ¡Me tiraré de arriba a un puente como chivo y a correr! ¡Vete! ¡Vete! ¡Pero esto no va a quedar así! ¡Vete! Estoy sana, no estoy loca ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Ricardo! ¡Vamos a tomar un vermouth! Y si te gusta, dímelo Con toda la sinceridad Quiero que me digas la verdad ¡Qué ansiedad! ¡Qué inquietud! ¡Contéstame! Que he puesto en cada nota ¡Ah, ah, ah, ah!